Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta acá en primer plano. Llegó un momento estelar, porque esta es la pizarra de la abuela. La pizarra de la abuela. Quiero decirles que estoy atacada con esta pizarra, realmente estoy atacada con este programa de hoy porque nunca más ninguno de nosotros va a poder ser infiel. No, es que hay que hacerlo para callado. Bueno, pero es que resulta que las cosas que se hacen para callado, que se hicieron para callado en los 80, en los 90, hoy día se saben. Como por ejemplo, yo diría... ¿De gente que está viva? De gente que está completamente viva. ¿Cuál es el título de su pizarra, abuela? Viva y coleando, viva y coleando. ¿Cuál es el título de su pizarra, abuela, usted que es tan periodista? No tiene título, pero se refiere a esos amores secretos, esos amores que hicieron historia por allá, por la década del 80 y los 90. Con la música deduzco que son antiguos. Son antiguos, son de la misma época del supuesto romance de don Francisco y... Uy, que había hueveo en esa época, abuela. Bueno, había harto y resulta que en ese tiempo había una serie de historias de las cuales se hablaba tras bambalinas, pero no se sabían. Algunas de esas han sido corroboradas con los años, pero otras no. Y hoy día les voy a invitar a que las revisemos, algunas de ellas. Por ejemplo, una que fue emblemática de todo el periodo de los 80. Acá tenemos a César Antonio Santi y a Andrea Tessa. Pero ellos eran peoros. Ellos desmintieron en innumerables oportunidades esta relación que era de conocimiento del mundo de la televisión. En algún momento se decía que terciaba en esta relación Laura Colodro, directora de televisión, que no era muy conocida en el público. Finalmente, después de muchos años, de muchas especulaciones en que permanentemente César Antonio Santi negó esta relación, es Andrea Tessa quien muy recientemente, hace... 2004. En el 2004, recién, reconoce que estuvieron juntos durante muchos años. Se dice, se cree, hasta ahora, que fueron más de 10 años. ¿Eran solteros ambos, abuela? La situación de él no me queda muy clara. Tal vez por eso no... Claro, parece que no era muy posible. Y además, lo que se ha sabido es que aparentemente César Antonio Santi no quería concretar esta relación en un matrimonio. Entonces era una relación que comenzaba, volvía a finalizar. Se dieron vuelta en eso, pero el asunto es que Andrea Tessa, cuando finalmente reconoce que efectivamente tuvo una relación por más de 10 años con César Antonio Santi, dice, sin embargo, que no fue el gran amor de su vida. Y por lo tanto, estará hoy día en el olvido. Ah, bueno. Parece que él era en ese momento un animador muy importante en la televisión chilena y ella era la animadora más joven también importante. Claro, yo diría que era interesante este amor secreto, Julio, porque eran el hombre y la mujer de televisión más importantes en el momento. Y si usted tiene razón, abuela, las declaraciones de Andrea Tessa son básicamente una devolución de claro, obvio. Bueno. Tantos años después, ¿eh? Pero vamos a avanzar y les voy a contar... Ni perdón ni olvido. ...sobre un romance sobre el que no sé si ustedes tendrán noticias, porque hasta ahora... ¿Quién es, abuela? ...que no ha sido reconocido públicamente. Y es un romance que no duró mucho. ¿Quién es, abuela? Pero que fue bastante... Amaro Gómez Pablo y Andrea Molina. Entre Amaro Gómez Pablo y Andrea Molina. ¿Ya? Era el tiempo en que recién había enviudado a Amaro, recién. ¿Ya? Llega a Televisión Nacional, conoce a Andrea Molina y estalla un romance entre ellos dos que fue siempre secreto. Hasta hoy ninguno de los dos lo ha reconocido. Bueno, abuela, toda la gente que conoce a Andrea Molina estalla en felicidad porque es bien impactante ella. Claro, y además después tuvo esta diversificación política, ¿cierto? Yo me pregunto qué habrán hablado... Andrea, yo le puedo contar. Sí, ¿qué me acuerdo? Andreita dijo que ella tenía derecho a salir con quien quisiera en su vida. Fue lo único que dijo, pero no hizo reconocer el romance. Y Amaro dijo que no iba a hablar de su vida. Pero usted le... Perdona, abuela, este romance de Amaro con Andrea lo tiene chequeado, ¿no? Por favor, bonito. Porque yo no lo veo. No, le pregunto, le pregunto. Ya que usted fue tan insisida con la señorita Landela. Lo que aparece en la pizarra de la abuela no ha sido desmentido hasta hoy. Y eso me permite pasar a otro romance que tampoco ha sido reconocido jamás por ninguno de los dos. Abuela, yo sí puedo dar fe de eso, pero es que ellos fueron... Ellos estaban en la misma escuela de teatro, abuela. Estamos hablando de Aline Puppenheim y Álvaro Duol. ¿Cierto? Ah, ¿y tú fuiste testigo? No, no, porque yo soy... Porque aunque usted no lo crea, yo que soy una persona de edad, soy bastante más joven. Pero ellos estaban en mi escuela de teatro. En la escuela de Gustavo Mesa. Y sí, habían tenido un romance estudiantil, más bien. No perduró. Porque veo que Aline después... Cuando la gente no quiere reconocer los romances, ¿será que tiene malos recuerdos de ese romance? Es una pregunta que siempre me hago, pero en fin, lo dejaremos para otra oportunidad. ¿Es una gran despensadora? Por mientras, les cuento que Eliseo Salazar tuvo su onda con Cecilia Zatán. No, ya, usted está inventando. Les estoy diciendo, este romance me consta personalmente. ¿Pero este ochentero o setentero? No, ochentero, ochentero. Esto era después de la separación de Eliseo Salazar, unos años después. ¿El de los balazos? Después de, bastante después de los balazos. Los balazos después siguieron casados con Raquel Argandone. ¿Cecilia Cerrano ya leía las noticias? Cecilia Cerrano era la lectora de noticias ya de Televisión Nacional. O sea, no estaba, era ni siquiera en la etapa el trece de Cecilia Cerrano. Era ya en Televisión Nacional Cecilia Cerrano. Con Bernardo de la Masa. Con Bernardo de la Masa y parece que lo pasaron muy bien porque ellos no han confesado nunca el romance, pero sí se ríen coquetones cuando se les menciona esto. ¿En serio? No veo a Cecilia Cerrano subiéndose al auto de Eliseo Salazar, ¿ah? Yo tampoco veo a nadie. No veo a nadie. Les he contado que una vez a mí Eliseo Salazar me cerró un restaurante. ¡Ah, pero no! ¡Paren las prensas, pues! ¡Paren las prensas! ¡Que se pare! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Pero qué restaurante? ¿No, no, 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 no. ¿En serio, un restaurante? No, en realidad no sé quién me...